Lo rompo en discoteca Welcome to the remix Joy Boyz La J Fua O'P J Alvarez Fua Rookies La J Fua O'P Duya 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 O'P nada te va a pasar y aunque no me digas tu nombre esta noche voy a ser tu hombre no le demas la oscuridad y a ti nada te va a pasar y aunque no me digas tu nombre esta noche voy a ser tu hombre y seguimos mientras no llegamos bien nos cometimos solo podemos ya llevarte por todo lado para que sepas lo que soy no me va y me quedas hacer se te pones la nota y te voy a resucitar no me digas mamá y me estás lo que es solo se me en el carro nos vamos al hotel hola 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 como tu te llamas te llamas yeah hola hola como tu te llamas porque te llamas mamá hola 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 hol Dime pa' que seguir con la lata y pa' que yo soy Y ya quiero pasar de hoy, no es que de hoy voy A mi encima en mi capito, yo no sé si me está Prohibido el sexo, dime pa' que seguir con la lata Me voy a, me voy a, como, 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 Te digo, ya las cosas cambiaron, Me voy a llevar, si tú me dices, yo me dejo llevar Si quieres que te pague un trago, no hay problema Pregunta que te hago, es que es soltera Si me dices que sí, no me gusta ni idea Si tú me dejo mi mamá, hay la verdad Que no come pa' lo mío, que no se quiere pa' nadie Una pa' game, hay otra pa' yo Que a mí queda mi vida, que fuera mucho En la noche, está pa' nosotros dos Yo quiero tu número Y no me quieres decir tu nombre En la noche, está pa' nosotros dos Yo quiero tu número Y no me quieres decir tu nombre 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 Y no me quieres decir tu nombre